Yo tuve la suerte de tener una familia que era amante a los libros, mi mamá siempre me incentivó la lectura, siempre había libros y siempre los tratábamos con mucho amor en la casa y mi papá me incentivaba mucho lo que era la investigación, la filosofía y el estudio de las causas de por qué ocurrían las cosas en el planeta Tierra y la ciencia realmente. Decidirme por una carrera científica ya en la universidad fue difícil, ahí las dudas acerca de qué es eso y qué mismo se hace en el Ecuador era difícil realmente tener un apoyo de la familia, pero ahí sí me decidí, dije voy a seguir física, soy física pura y realmente fue una de las mejores elecciones de mi vida poder arriesgarme a estudiar algo que siempre quise hacer. Yo me gradué de física pura en la Politécnica Nacional en la cual se pone mucho énfasis al rigor científico, descubrí o redescubrí cómo el lenguaje de la física realmente son las matemáticas, cómo son hermosas realmente y se describen hasta el más mínimo de los eventos que podemos ver y tocar, a pesar de que hay muchas cosas que todavía no sabemos y eso es muy apasionante poder seguir descubriendo, siempre es algo, siempre es un campo en donde hay mucho que hacer y hay muy pocas personas que están dispuestas a hacer ciencia pura, a descubrir el porqué de las cosas. Realmente los científicos a veces nos quedamos mucho en laboratorios, bueno en mi caso mucho en la computadora porque hacemos todo lo que es modelamiento y pensando en aterrizar un poco más en la sociedad, se ha creado hace algunos años la Red Ecuatoriana de Cambio Climático, está formado por 17 universidades, la presidencia es rotativa de la red y justamente ahí es donde buscamos esta coalición con los actores sociales, principalmente con los tomadores de decisiones, el Ministerio del Ambiente por ejemplo, la Secretaría del Ambiente de los municipios, municipio de Quito por ejemplo, y por otro lado los GAT municipales y la sociedad civil, o sea la gente que realmente quiere llevar a cabo transformaciones en su parroquia, en su barrio para poder afrontar, adaptarse al cambio climático. Hemos hecho investigaciones de los índices de cambio climático en la ciudad de Quito y verificar si existe o no existe cambio climático. Entonces la respuesta es sí, hay una evidencia de aumento de la temperatura promedio y en ciertas zonas aumenta más la temperatura mínima, que es la menor que se registra en el día y en otras aumenta más, por ejemplo en las áreas más secas, que de Calderón, de Tumbaco, se tienen picos cada vez más altos de temperaturas máximas, entonces no podríamos hablar de tener una ola de calor, pero sí que cada vez es más evidente el hecho de que se siente más calor en Quito. También eso se le suma el efecto de isla de calor urbana, que se debe al asfalto que hay, pero en general la ciudad se está volviendo más caliente, más cálida. Otra evidencia de cambio climático que se encontró es que las lluvias intensas son más frecuentes. No puedo decir que va a llover más, sino que si llueve, esa lluvia es más probable que sea intensa. De estas lluvias que inundan las calles o que causan derrumbamientos en la Simón Bolívar, por ejemplo, entonces como ciudad nosotros debemos estar preparados para realmente afrontar con lo que es infraestructura, canales de desagüe a mejor hechos, planeación urbana, no ubicarnos en zonas de riesgo, es muy importante. El cambio climático es un efecto de calentamiento del planeta debido a la sobreproducción de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, ya que es el gas que se produce cuando quemamos combustibles, por ejemplo. Entonces estos gases forman una capa que bien permiten la entrada de los rayos del sol, que tienen una energía muy grande, pero esos rayos del sol son luz y calor. El calor es un poco menos energético y no puede salir, es como que crean una capa, entra el calor y la luz, pero luego ya no puede salir, se queda atrapado. En la Tierra y que se queda rebotando. De manera natural, este efecto invernadero es muy bueno para el planeta porque hace que estemos a una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Si no hubiera el efecto invernadero, tendríamos una temperatura promedio de menos 18 grados. Hace que el planeta esté calientito, es como una mantita. Pero el problema es que ahora hay demasiados gases de efecto invernadero. Es como si tuviéramos una cobija gigante y el calor no puede salir a la atmósfera y se sobrecalienta y se sobrecalienta y se sobrecalienta el planeta. Entonces este exceso de calor es lo que hace que el planeta se caliente y es lo que ahora llamamos cambio climático. El estudio del clima entonces lo hacemos primero, desde mi caso, con computadoras, supercomputadoras, que tienen una gran capacidad de cálculo, que son alimentadas con los datos que toma satélites, una red de satélites que está monitoreando el planeta. Por ejemplo, los satélites de la NASA son gratuitos, de la JAXA de Japón, por ejemplo, se descargan todos los días y eso se alimenta en los modelos. No solamente satélites, sino también datos de estaciones meteorológicas en tierra, boyas en el océano. Es decir que nuestro planeta está continuamente monitoreado. No tanto como quisiéramos, porque todavía hay partes que es muy difícil analizar. Por ejemplo, los Andes ecuatorianos. Los Andes tropicales, donde vivimos, es una zona que tiene muy poco estudio de comparación de otras partes del mundo. Necesitamos más científicos que nos ayuden a estudiar el clima y ver qué es lo que está pasando en estos escenarios de cambio climático. La revista de ciencias de la vida, La Granja, es una revista científica, lo cual quiere decir que está escrita por científicos para científicos, en las áreas de ciencias de la tierra, del ambiente, también agropecuarias, biológicas, química, biología y desarrollo sostenible. Toda esta amplia variedad de temas de investigación son vistos a nivel mundial. Es decir, es una revista indexada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está escrita en español y en inglés. Pueden enviar los artículos tanto en español como en inglés, inclusive en portugués, para que los lea todo el mundo. Está indexada en Scopus, lo cual es una marca de calidad, no solamente de la revista, sino también de los trabajos que se publican. Y esto es muy bueno porque estamos mostrando, o sea, La Granja, al ser una revista ecuatoriana, publica muchos trabajos ecuatorianos, que son de mucha calidad. Y la calidad de una revista se mide por el número de citas que tiene. Eso quiere decir que alguien en el mundo ha utilizado los resultados de investigaciones ecuatorianas en sus trabajos. Para los niños queridos, desea lo mismo que me decían a mí, que este es un mundo maravilloso, lleno de misterios, que te puedes encontrar con sorpresas todos los días y te quedas fascinado y asombrado de lo perfecto y de lo sabio que es el universo y la naturaleza. A las niñas especialmente, que sepan que son inteligentes. Los niños y las niñas son muy inteligentes. Nunca dejen que nos digan lo contrario. O que tal vez es más importante vernos bonitas que inteligentes. Cuidado con eso. Podemos ser ambas. Y a los niños lo mismo. O sea, no hay límites a nuestros deseos. Todo lo que queramos ser lo podemos hacer. Solamente tenemos que estar seguros que es lo que queremos, que nos gusta y echarle para adelante. Soy Sheila Serrano, física y docente investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana. Este experimento para verificar los efectos del cambio climático que lo puedes hacer en tu casa. Vamos a utilizar dos vasos de agua llenados al mismo nivel. La misma cantidad de hielo en cada vaso. Y una jarra de vidrio que permita que ingresen los rayos solares y que con la estructura de vidrio va a impedir que el calor salga. La colocamos en esta manera encima del vasito. Entonces vamos a colocar estos vasitos en el sol. Esperamos 20 minutos y lo que vamos a esperar es que este vaso esté más caliente que el otro. ¡Suscríbete al canal!